La primera vez que se ve este tipo de imágenes, ahora sobre las mismas le voy a relatar de qué se trata, pero lo primero que tenés que entender es que se trata de un dron. Este dron tiene cuatro motores, opera muy similar a un helicóptero. Escuchalo un momento y fíjate hacia dónde va. Bueno, te voy anticipando que es un dron ucraniano que se va a posar sobre un avión. Hago silencio para escuchar el ruido de las hélices. Vos sabés que este video, que fue subido de manera completa, registra el proceso de reconocimiento por parte de este dron cuadricóptero, cuadricóptero de oportunidades, así se llama, para llegar a la pista de aterrizaje y directamente se posa en el avión y toma toda la información a través de un dispositivo especial que tiene para tomar toda la información del misil antiaéreo con el que está equipado este avión. El misil antiaéreo es un A-50U. El avión que veíamos ahí, sobre el cual se posa, voló por primera vez en 1984. Es de origen soviético, es decir, cuando aún era la URSS. El dron está controlado por, como les decía, cuatro motores, pero vos sabés que también existen drones con seis y ocho motores. Tienen una autonomía mucho mayor, los multimotores. Tienen características de vuelo más similares a un helicóptero, que los de ala fija. Y como les decía, el avión que estamos observando es ruso, se lo llama de alerta temprana. Y lo que vemos allí arriba es todo un sistema de control de radar muy moderno que tiene, porque el avión será de 1984, los primeros. Los sistemas son nuevos. Ahora, ¿por qué le prestó especial atención la inteligencia ucraniana a posarse sobre este avión en particular? Sencillamente porque, si bien su objetivo es también explorar el territorio enemigo, en este caso en Ucrania, bueno, en este caso en particular, además fue modificado para que pueda llevar y disparar un misil. Por eso es lo que estamos observando y lo que para mí es la primera vez que se ve como un dron con cuatro motores se posa e ingresa a territorio enemigo para tomar directamente inteligencia del avión, en este caso ruso.